Que decías que querías guías, este tema no va a una group y tinta desperdiciaría No, tú no lo harías, escucha mi rap por la noche, fijo mejorarías Hay artías entre la gente en quien confías, te guías, tías, hasta tus rimas se parecen a las mías Kia, soy una rubia siniestra, guardo el roinol en el cajón, completo mi colección Te doy acción, vente a mi xión, creo adicción en on, con cada rima te pulo, causo sensación Yo me escucha desde su rincón, más bolos, mayor satisfacción, de mi lo mejor Un saludo a Ali, a los primos, al Snow, a las lolis, aliance, a mi colega León Con emoción, la vida de un capullo, no cariño, la vida de una flor Por la paz y el respeto al son de la lluvia o del gueto, ves como peto, conseguido el reto Os dije que en un año volvería, solo han sido cuatro meses y es segunda maqueta lista Pistas, quizás rimas vivas, si vais de las civasistas, aún no me tenéis vista Me da igual, lo que penséis de mí, me da igual, yo solo quiero seguir Llenar libretas, escribir, vivo en un sindivir, lucho mucho polen, me acuerdo de ti No te vi, desde entonces no dormí, mi sueño no conseguí Pero sigo aquí, en tu compact disc, con mi bolivic Enseñando MC's, freeze desde mi freeze, incito bis, excito así Niñas monas del rap, beberos mi pis Yeah, desde Alto Grado Studios Para War 4, DJ Keal, Rubi de Tormes Trondos lo producen Yeah, 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 yeah Porque mi flow, gaps a explosión ¿Dónde está Johnny? ¿Sería lo que creo? Algo tengo claro, el rap lo primero Colaboro, lo corroboro, paso de los plays No te molo, me llevas en el oro Son muchos bolos los de esta big girl ¿Crees que me conoces? Tengo más nivel Me engancho a esta miss tape, DJ Keal me acompaña Aquí llega el rubi, la barbique araña Como en sí, sí, son muchas las críticas Los mismos que te alaban, son los que más te envidian Ahora todos me quieren Antes mujer que en sí, killer que sirviente Con veneno de serpiente, juego Soy real, a esto me entrego Practico el desapego y bebo Ronco cola, me la pela sola Pero aprendo lo mejor, irá tu bola Y hola, comienza un nuevo día Rap en mi reproductor, happy soy la melodía La que odia las arpías y la reina del hardcore Por realizo mi labor, admiro a Bior Lo más pico que tengo, gafas de sol, Cristian Dior Tengo egotricios, me lo concedió Biodio Si o no, voy sin don, con flow al son de Oriol Reacciona ante mis versos, pero el micrófono Me coló mi tono, te doy la acción, preadicción Soy la nueva Nemesis, la Nubis de la rima Hago que te muevas como el Fade Mi rap deja cicatriz, me las pulo en las tarimas Mi rap se usa y transporta Sé que soy la antítesis, no quiero estar en la cima Basta, basta, no es compromiso Solo poder ser feliz, llegar al máximo es la vida Es la galidad Vivo happy en mi burbuja, soy mujer si soy granuja La que la mente estruja, la que puja Más nadie cambiará, mi destino me da igual que se metan conmigo Por ser anti-grooies, las pulvino Abran paso entre a Ruby y la pesadilla de tu movie Hago hit, les digo que se depila en el pubis Subí escalando por una selva de fieras Mi meta en esto no es llegar la primera Espera el tiempo y verás como la vida misma pone a cada uno en su lugar ¿Qué te voy a contar? La libreta me acompaña al mar, la vida va No encuentro palabras, mi fin poder ayudar Me cuesta hablar de mí, soy así, viví, aprendí, sentí, pedí dos Voy sin pedís mil, soy vil, hiperactiva, actriz La vil, la que leí al cil, la que te piscina con sus canciones No voy de bollo, mi andere es el que te pone Impredecible en hardcore, quiero que entone Si que al y yo pasamos, nos la pela, lo hacemos bien Nuestro estilo crea escuela, deja secuela Somos tu estigma, no un producto creado, el paradigma La misma que buscando flow rompe su crisma Damn, la dama sin capitán, parezco Vilma Soy la manzana de Adam, me sigues de cambiar el prisma Soy la nueva némesis, la nubis de la rima Hago que te muevas como el Fades Mi rap deja cicatriz, me las pulo en las tarimas Y rap, y rap, se luce y transforma Sé que soy la antítesis, no quiero estar en la cima Basta, basta, no es compromiso Solo poder ser feliz, llegar al máximo en la vida Es la realidad No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.